La palabra del Señor dice Porque la palabra de la promesa es esta Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo Y no sólo esto Sino también cuando Rebeca concibió de uno De Isaac, nuestro padre Pues no había aún nacido Ni había hecho aún ni bien ni mal Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese No por las obras sino por el que llama Se le dijo el mayor servirá al menor ¿Cómo está escrito? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí Que pues diremos Que hay injusticia en Dios En ninguna manera Pues a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Amén, vamos a cerrar los ojos Y le decimos Padre te damos gracias Señor Por esta oportunidad que nos das Señor gracias por la administración De tus alabanzas Donde tu corazón Puede ser movido A que tú derrames de tu gloria Sobre cada uno de nosotros Padre te pedimos en esta hora Que seas tú hablando A nuestro corazón Que seas tú revelándonos Tus propósitos Tus anhelos En el corazón En cada uno de los que estamos presente Y en los que están oyendo Te pedimos Señor Que hagas tu voluntad En cada petición Por este testimonio Que dan Señor Donde tú has obrado sanidad En Argentina También te pedimos Señor Por sanidad Tú eres el doctor de doctores El médico por excelencia Padre rogamos Señor Por conflictos Problemas familiares Que seas tú Señor Guiándonos conforme tu palabra Padre en este momento Entregamos todas cargas Todos problemas Toda enfermedad En tus manos Espíritu Santo Haz tu voluntad En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Pueden tomar su asiento En la presencia del Señor Gloria a Dios hermanos Hermanos Le hemos puesto A este mensaje La misericordia de Dios Refleja su gloria La misericordia de Dios Refleja su gloria Y cuando nosotros Hablamos de la gloria de Dios Muchos de nosotros Podemos llegar a pensar Hermanos De una De una experiencia Sobrenatural Es así Digamos La gloria de Dios Se manifiesta De muchas maneras Lo podemos ver En la Biblia Donde Jesús Cuando Vino A establecer El reino de Dios Una de las maneras Como Él Manifestaba La gloria de Dios Es que Él le decía A las personas El reino de Dios Se ha acercado A vosotros Esa era una Reflexión O más bien Una manifestación Del acercamiento O de la gloria De Dios A las personas Los milagros Que Jesús hizo Como Darle vista Al ciego O darle El habla A un mudo O levantar A alguien Que estaba En cojo O no podía Caminar Esa era La manifestación De la gloria De Dios Dios En el transcurso De los tiempos Hermanos Ha mostrado Su capacidad De derramar Su gloria Sobre seres Imperfectos Cuando nosotros Solamente Notamos Nuestra vida Y comenzamos A pensar Como Dios Llegó a tener Misericordia De nosotros Nos ponemos A pensar Que nosotros Éramos seres Imperfectos Éramos seres Que teníamos Muchas deficiencias Éramos seres Que teníamos Este Moralmente Estábamos Arruinados Pero que Eso No Paró O no frenó A Dios Para Dios Cumplir su Propósito En nosotros Desde el principio Su gloria Se va Gestando Con mayor Bondad Y gracia De que Todo ser humano Llega Al conocimiento No de un Dios Superficial No de un Dios Severo Sino De un Dios Temible Pero también Hermanos Misericordioso Y eso Era lo que Pablo En esta Parte De El capítulo Nueve Quería llegar A hacerles Entender A la iglesia De Roma Y también A todos Los creyentes Y es lo que El Señor Quiere que Nosotros Hoy Comprendamos De que La realidad De todo Esto Hermanos Es que Nosotros Lleguemos A comprender A Dios No de una Manera Superficial No de una Manera Solamente De emoción O si Sentimos Algo En el Culto Ah es Porque Dios Estuvo Ahí Pero quizás Vienen Seis Meses Donde Usted No Siente Nada Y usted Llega A pensar Que como Las cosas No están Siendo Superficiales Usted Llega A decir No Dios Se ha Alejado De Mi Dios Ya no Existe En mi Vida El otro Punto Es hermanos Que Las personas Llegan A pensar Que Dios Solamente Está Con el Como decía Alguien Con el Palo Dándole A las Personas Buscando La manera Como Cacharnos En una Infracción Y no Es Así Dios Es Un Dios Que Debe De Ser Temido O Es Un Dios Temible Pero Es Un Dios Misericordioso Es Un Dios Que Manifiesta Su Misericordia No Para Contemplar El Pecado Del Hombre Sino Para Darle La Oportunidad Al Hombre Que Se Arrepienta Eso Es Lo Que La Misericordia De Dios Llega A Estar En Las Personas Cuando Vemos La Manera Como Muestra Esa Cualidad Única Y Digo Única Porque Nosotros Los Seres Humanos Podemos Ser Misericordiosos Entre Comillas Pero Dios Es Misericordia Y Hoy Usted Se Va Dar Cuenta Porque No Se Si Están Contentos Por Eso Cuando Vemos La Creación Vemos Como Dios En La Creación Muestra Su Gloria Vemos Como Los Elementos Como Los Árboles Como La Luz Y Después La Noche Todas Esas Cosas Que Nosotros Vemos En La Creación Podemos Ver La Gloria De Dios Manifestándose Pero También En Las Personas Podemos Ver Como Dios A Las Personas Que Les Falta O A Las Personas Que Tienen Una Un Problema De Deficiencia Tanto Moral Como De Educación Eso No Hace Que Dios No Manifieste Su Gloria En Ellos Es 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 Dios Es Ser Un Que No Tiene Una Complicación O Una Ética Moral Destruida O Puede Agarrar A Alguien Que Quizá No Tenga Un Alto Nivel De Educación Y Cuando Dios Le Da Un Llamado Cuando Dios Brinda a ese ser de su misericordia lo Llega a ser un instrumento de justicia Gloria a Dios Ahora porque le digo esto porque ese Simple hecho nos hace a cada uno de Nosotros estar a la expectativa de lo Que Dios puede hacer con nosotros También y esto lo podemos ver palpable Como lo diría el apóstol Juan el Apóstol Juan decía que a ellos nadie les Tuvo que venir a contar lo que Jesús hizo Sino que ellos mismos lo vieron con sus Propios ojos y lo palparon digamos estaba Él estaba hablando del maestro Y él decía a nosotros no nos tuvieron que Decir ni nos tuvieron que contar nosotros Lo vimos con nuestros propios ojos y lo Pudimos tocar De todas las obras del hijo del hombre que Vino a ser una de ellas son muchas pero le Voy a dar dos que son importantes relativamente Era lo que le decía que él vino y facilitó Y acercó el reino de Dios a las personas Esa fue una de las de las de las obras que Jesús vino a hacer que por medio de él Acercó el reino de Dios a las personas La palabra de Dios dice a los pobres en el Espíritu La otra es traer libertad a los cautivos de Los pecados recuerda que en ese tiempo Quien pecaba tenía que morir literalmente Morir no solamente espiritualmente sino Físicamente también tenía que morir Entonces ahí había un montón de gente que Tenía que morir porque el pecado en el Ser humano es una naturaleza de manifestarlo Pero Jesús vino a traer la oportunidad Que esas vidas o esas almas que estaban Cautibilizadas por el pecado tuvieran la Oportunidad de poder vencer el pecado por Medio de Cristo Jesús Pero una de las que resalta de estas Obras que Jesús vino a manifestar es la Gloria de Dios esta gloria de Dios que Viene siendo la esencia de su misericordia Nos ayuda a entender la elección Incondicional que Dios tiene con quien Él se para para darle a conocer sus sendas Entonces viene Dios y le permite a la Persona que Él ha escogido por su Soberanía llegar a conocer sus sendas Por eso hay gente que no comprende y Dice yo no sé por qué la gente está tan Tan emocionada de Jesús y porque quieren Vivir una vida tan aburrida en su pensamiento Ellos piensan que es aburrida y quizás para Algunos puede ser aburrida pero porque a Ellos no se les ha dado el conocimiento o La oportunidad de llegar a entender la senda Del maestro pero cuando alguien la llega a Entender entonces comienza a anhelar Indagar más En esta porción vemos que el argumento de Pablo era uno y es que Pablo estaba Hablando de varios argumentos que les estaba Dando a los romanos pero él les decía el Primero argumento era que a Sara Dios Escogió a Sara y le dijo a Sara vas a Tener un hijo entre poco tiempo pero Sara No era la única mujer estéril en ese Entonces ese era un mal que que era muy Frecuente en esos tiempos Y Dios no escogió a Sara porque Sara era Una mujer sumisa era una mujer buena era Una mujer humilde porque uno llega a Pensar eso no es que Dios escogió a Sara Porque era humilde no Después habla de Rebeca Y le dice que a Rebeca él le dijo Digamos él se le manifestó y le dijo en Tu vientre hay dos naciones Y el más grande le servirá al pequeño Entonces uno puede llegar a decir no Pobrecita Rebeca sufrió tanto desde Pequeña tantas complicaciones que por Eso es que Dios le dio la oportunidad no Fue eso No fue por ninguna vida mala o buena que Haya tenido Rebeca Y después habla de otros donde llega aquí A este pasaje donde habla de Jacob Donde él dice yo elegí a Jacob pero a Saúl aborrecí Entonces lo que Pablo le estaba diciendo A ellos es que miren Dios no escogió a Jacob porque Dios supiera que Jacob iba A obedecer porque no hay nada que el Hombre haga por sí mismo la Biblia dice Que todo Dios le pone en el corazón del Hombre para ejecutar sea bueno o sea Malo la Biblia dice que Dios endurecía El corazón del faraón a veces nosotros Decimos no es que este hermano está Tiene el corazón bien duro no es el Hermano es Dios que se lo ha endurecido Y hay veces uno se está dando cosas Contra el aguijón pero Dios sabe por qué Lo ha hecho en ese momento y para la Voluntad de quién Pero llega y dice yo escogí a Jacob pero Esaú aborrecí no lo escogió a Jacob porque Él era bueno tampoco porque Jacob era Tramposo engañaba mentía Entonces por qué Dios lo escogió esa es la Pregunta del millón porque Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú o alguien pudiera Venir y pensar y decir por qué es que Dios Me ha escogido a mí pero a mi primo o al Rey de Inglaterra no lo escogió y ahí es Donde Pablo dice en el versículo 14 que Pues diremos que hay una injusticia en Dios en ninguna manera Es que la misericordia de Dios no escoge Porque tú hayas hecho bueno o mal la Misericordia de Dios escoge por gracia Por su gracia y es por eso que Pablo les Hace ver a ellos y les dice miren no hay Ninguna injusticia si Dios hubiera Escogido a Esaú hubiera hecho una gran Nación con Esaú Si Dios hubiera escogido a otra persona Dios hubiera hecho lo que él quería hacer Con otra persona pero le plasió a él Escoger a Jacob es así como Dios le plasió Escogerlo a usted hermano para que usted Fuera voz para que usted fuera luz en Medio de las tinieblas Ve como ahora usted dice wow es que la Misericordia de Dios es maravillosa Porque no es por hechos este es el Problema que hoy en día hay en la iglesia Que la gente piensa que recibe o ha Recibido la misericordia de Dios o Recibe misericordia de Dios por los Hechos Por las obras por lo que hacen o por los Títulos que tienen Nada de eso le dobla el brazo a Dios Porque usted ayune 24 horas o porque Ore pase tres días tres veces al día Orando digamos eso todo es bueno son Ejercicios espirituales Pero la misericordia de Dios se Manifiesta por su gracia Pero en todo lo que llegamos a Comprender de la elección perfecta de Dios es que su decisión no es en base De la persona si la persona le fue mal Cuando era niño o cuando fue grande o Porque le servimos o porque llegamos a Pensar que Dios porque hay hermanos Que dicen ah fíjense yo pensar yo pienso Que Dios me escogió porque yo iba a Predicar su palabra no fue por eso Hermano Dios no lo escogió por eso Dios lo Escogió porque Fue movido por misericordia Podemos buscar o idearnos miles de Razonamientos porque Dios nos ha Escogido pero la realidad no fue por Nada que usted y yo hiciéramos o Vayamos a hacer sino por su gran Misericordia hermanos Gloria a Dios por esa misericordia Y cuando llegamos a entender de esa Manera miramos nuestra condición de que Somos privilegiados por haber llegado a Hallar gracia en los ojos de un Dios que Es siete veces santo Llegamos a decir Señor gracias por Permitirme estar en tus atrios gracias Gracias Señor por permitirme adorarte Porque aún el momento que usted está Adorando Dios pone el querer en su Corazón para hacerlo Jacob No era mejor que Saúl Los dos eran pecadores Uno se casaba fuera de las normas Establecidas y el otro era tramposo Abraham no era mejor que Nacor su Hermano Uno era idólatra y el otro era mentiroso Dios no nos llama por santos sino nos Llama para vivir en una vida santa por Medio de su gracia hermanos Al comprender las cualidades de la Gloria de Dios que es su misericordia Debemos de producir en nosotros una Serie de actitud entonces le voy a dar Cuatro actitudes que deben de Manifestarse en nosotros que en realidad Hermanos voy a serle sincero no hay Veces no las manifestamos y hablando El que estoy aquí parado Entonces eso que quiere decir que Dios No nos ha escogido no es que es un Proceso que Dios va llevando con Nosotros y por eso hay veces tenemos Ciertas complicaciones que que hace que Nos doblegan a buscarle más Y por eso nos pasan ciertas cosas porque Eso nos hace más sensible a buscar de él Usted ya va entendiendo porque hay veces Las cosas suceden no porque Dios lo Ha desechado sino porque tiene que él Puchar ciertos botones para que usted Se doblegue Uno de ellos es la humildad para el Mejor de los santos no existe enseñanza Que tienda a producir más humildad en Los santos que la doctrina de que cada Virtud que poseemos es deudora de la Gracia soberana de Dios toda virtud toda Cosa que usted pueda traer fruto para La causa del Señor o para su vida Cotidiaria proviene de la gracia de Dios O como necesitamos permanecer en la Verdad de que nuestra fe es un regalo Absoluto gratuito y merecido oígame bien Eso que la fe que nosotros tenemos en el Señor no proviene de usted Si no es un regalo gratuito y merecido Que no lo merecíamos pero que Dios por su Misericordia lo otorga para que usted Crea Pero que Dios en su absoluta libertad y Gracia incondicional puso su favor en Nosotros y nos dio vida Yo hablaba con un hermano y él me decía Mira, mira hermano yo me siento como que Él no me lo podía explicar pero yo lo Entendí y yo le dije vos te sentís como Que solamente estás como por un hilito Aquí en la iglesia digamos ha visto que Hay veces hay ropa que el hilito se le Está saliendo y usted lo sigue jalando y Ya lo descoce todo entonces yo le dije Vos estás así por un hilito ese hilito se Rompe y ya te vas de aquí Entonces él me dijo si hermano así yo me Siento Y yo le dije mira que ese hilito es la Misericordia de Dios Porque ese hilito ese pedazo tan frágil Tan, tan, tan insignificante es lo que te Hace seguir viniendo al culto es lo que te Hace seguir buscando de Dios es lo que te Hace al menos percibir las cosas que Dios Está haciendo en ti Ahí muestra Dios su gloria en ti le dije La otra es esperanza para el peor de los Pecadores aquí Pablo nos da la esperanza Al más vil pecador de que no es por lo que Hace o lo que haremos sino que Dios por Medio del evangelio nos da la oportunidad De una esperanza divina De que el creyente puede fallarle a Dios Pero tienes esperanza de volver a pedir Misericordia y Dios le concederá misericordia Hermanos que el creyente tiene esa Oportunidad que el trono de gracia no está Abierto solamente para alguien que Dios tenga Preferencia sino que Dios le ha dado la Oportunidad a todo aquel que él ha llamado Todo aquel que él lo ha llamado con una Elección incondicional Así como Jacob salió de su tierra derrotado Humillado Dios lo escoge a él para iniciar el pueblo De Israel una gran nación poderosa esa es la Esperanza hermanos que el evangelio da o debe De dar al perdido una mejor ruta para iniciar el Evangelio de Cristo Jesús debe de darle al Perdido al pecador una ruta para iniciar Para que esa persona deje la vida que ha Tenido por 20, 30 años y comience a disfrutar Los dulces, los dulces manjares que el Evangelio, la identidad que el Evangelio da La dignificación que el Evangelio da eso es lo Que el pecador o el que está perdido debe De experimentar en el Evangelio La tercera es ayuda para la causa de las Misiones Si esta misericordia significa esperanza para El peor de los pecadores también significa Ayuda para la causa de las misiones Había un misionero joven David Raynard Que él era misionero en Nueva Inglaterra New England aquí en el este de los del país Hace 200 años atrás y en su libro él decía Que él hubo muchos momentos donde él se Sentía que él ya no quería seguir adelante Él seguía orando, él seguía buscando de Dios Pero él sentía como que Dios lo había Desechado porque él estaba haciendo la obra Y pues no miraba un fruto de lo que él Estaba haciendo y él decía y todos los Creyentes pasamos por esa situación a mí que Me venga a decir un creyente mire hermano Yo tengo 15 años aquí en la iglesia y solo Es poder, poder y poder Pues aquí los que somos de carne y hueso no es así Aquí, aquí hay veces nos desanimamos hay veces También hay veces nos sentimos frustrados hay veces Queremos salir corriendo dicen amén o quizás a mí Solo me pasa fíjese Pero digamos las cosas seis meses usted está con Todo y seis meses hay problemas aquí problemas Acá y usted ya no sabe qué hacer Entonces él decía que esta enseñanza de la Elección incondicional de Dios de la gracia de Dios Fue lo que lo fortalecía a él porque él llegó a Entender que no importa la situación que él Estaba que la decisión que Dios tomó en la Eternidad es absoluta no me entendieron que la Decisión que Dios decidió en la eternidad Mucho más antes que usted naciese mucho más Antes que usted dijera Señor te voy a seguir te voy A servir mucho más antes de eso Dios ya había Eleccionado su vida para ser apartado para la Obra que usted está haciendo ahora hermano Y eso hermanos era lo que lo motivaba y le Daba más gas al motor para que él siguiera Predicándole a esas personas que estaban más Duras que piedra Y terminó su jornada el pastor Charles Pergin dice que por tres años cuando a él le pasó Una situación que estuvo predicando en un venue Como esto opositores de él llegaron y comenzaron a Decir que había un incendio y como era un lugar Muy grande y había mucha gente la gente se alocó y Comenzaron a salir afuera y varias personas Murieron porque se atropellaron y hubo un gran Lío ahí eso le trajo a él una depresión y dice que por Seis meses o ocho meses cada mes él quería entregar su Llamado a los oficiales digamos a los ancianos a todos los Oficiales de la iglesia en Inglaterra Pero siempre había algo que no le dejaban hacerlo Y él llegaba otra vez y le decía mire este va a ser mi Último mes esta es mi carta de renuncia yo ya no no me Siento bien y ellos le decían no no te preocupes vamos a Considerar la carta deja la carta ahí vamos a leerla La vamos a evaluar y te vamos a dar una respuesta y así Lo tuvieron Entonces uno pudiera decir no es que esos ancianos Fueron los que no quisieron que él se fuera no Era la elección que Dios ya había hecho en este hombre De que cada vez que él en su humanidad ya no quería Continuar Dios buscaba maneras como hacer que él Siguiera adelante y la cuarta hermanos es hogar para el Nombre de Dios el nombre de Dios es tendré misericordia del Que tendré misericordia esa es la manera como él le dijo a Moisés cuando Moisés le dijo mira este pueblo no sé si yo Puedo guiar este pueblo este es tu pueblo le dijo haz algo si tu Si tu gloria no va con nosotros entonces nosotros no nos movemos De aquí entonces Moisés lo entendía de la manera que muchos de Nosotros lo entendemos porque él quería que la nube que Dios Ponía para el sol no les no les quemara y las columnas de fuego Que él manifestaba para que el frío no les atacara y la manera como él Abrió el mar rojo Moisés le estaba diciendo esa gloria yo quiero Quiero que siga adelante de nosotros y Dios le dice mira mi gloria irá Adelante de ustedes y le dice Dios mira yo tendré misericordia del que tendré misericordia Porque las naciones pueden pensar lo peor de Israel las naciones pueden pensar lo peor de este pueblo Pero es mi pueblo y yo sé el trato que tengo con este pueblo y así Dios nos dice a nosotros la gente Puede murmurar la gente puede hablar de usted de su condición de lo que usted está pasando Pero solamente Dios sabe en realidad el proceso el trato que él tiene con usted Solamente Dios sabe lo que él está gestando para darle a usted Su libertad soberana es su gloria Si conociéramos a Dios por quien realmente es seríamos personas diferentes No permitiéramos que otros seres humanos manipularan nuestra fe No permitiéramos que alguien le dijera usted está mal usted está en pecado Porque el que tiene esa relación y entiende que Dios es misericordioso con el que él quiere ser misericordioso Entiende que él ha hecho un veredicto ya Que él ha hecho una decisión absoluta Y que él lo ha eleccionado usted mucho más antes de lo que usted hubiese podido hacer Que usted diaconiza no es porque usted diaconiza es que Dios le ha dado su misericordia hermana Si usted predica no es por eso que Dios derrama de su misericordia Es por la gracia Porque por su misericordia hallamos gracia en sus ojos Y es por eso que Dios nos tiene aquí todavía Y si no hubiera sido por su misericordia a ver donde estuviéramos hermanos Y estuviéramos perdido y estuviéramos allá pensando que estamos haciendo lo correcto El hecho de que Dios nunca lo hace por lo que nosotros hemos pasado O vamos a pasar o vamos a hacer Esas son razones, son soberanas y perfectas Esto no quiere decir hermanos que con esta elección incondicional Que nosotros tengamos una licencia para vivir una vida en pecado No hermanos Sino una absoluta decisión divina de Dios Para conservarnos hasta el día que nosotros lo podamos mirar cara a cara Eso es Digamos que entre más usted está viendo como Dios ha tenido misericordia de usted Usted le va obedeciendo más a Él Usted va teniendo más humildad No se siente el súper, el súper o la súper espiritualista Que hoy en día esas personas abundan del montón Sino que usted sabe y entiende su posición Y usted dice no es que yo estoy aquí y Dios me inquieta a orar Por su misericordia Yo le sirvo a Dios No porque yo sepa este todo el eje y el manejo aquí en la iglesia No por su misericordia Entonces cuando llegamos a entenderlo así hermanos Llegamos a quitarnos una gran carga Que muchos de nosotros llegamos a tener Y es que lo tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas Y es por eso que muchos de nosotros hay veces No queremos ya servir Ya no queremos ser líderes o anfitriones Porque lo estamos haciendo con nuestra fuerza Cuando el Señor dice Dame tu yugo y toma el mío Que es ligero y rápido Y entonces así disfrutaremos No solamente de la salvación Sino de la misericordia de Dios Vamos a cerrar los ojos hermanos Quiero pedirle también a las personas que nos están viendo Donde tú nos estás viendo Que cierras tus ojos Y comienza a contemplar la misericordia de Dios Quizás tú no eres creyente Y tú dices ¿Cómo yo me doy cuenta Que Dios está teniendo misericordia de mí? Una de las maneras como tú te puedes dar cuenta Es que estás oyendo este mensaje Que hoy te levantaste Si pudiste ir a hacer muchas cosas O pudiste estar viendo otra cosa Pero Dios en su soberanía Y en su misericordia Te inquietó Estar viendo, oyendo este mensaje O estar aquí en este lugar Esa es una gran prueba De la misericordia de Dios Y en su misericordia de Dios De la misericordia de Dios Gracias por ver el mensaje Gracias por ver el mensaje